¿Qué es el Fondo Monetario? Ya no necesitamos al fondo de ser un auditor, ahora va a ser un acompañante. En algunos sectores hay una discusión en relación a que si le conviene a Nicaragua prescindir completamente del tipo de relación que tenía con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué evaluación tienen ustedes? Nosotros hemos dado un seguimiento no solo en esa reunión sino en varias otras reuniones con el fondo porque creemos que es un balance claro para Nicaragua. Es un balance de seguridad de no solo cómo sucedan las cosas acá sino cómo el inversionista pueda ver a Nicaragua en términos de riesgo principalmente. El hecho de que hayamos avanzado, yo diría, no sé si el término graduado es un término muy amplio. Luzo, el presidente del Banco Central. Pero que hayamos avanzado en esa relación del fondo es positivo para Nicaragua. Y quiere decir que de acuerdo a las reglas del fondo no podemos estar dentro de un esquema de programa porque ya salimos de esa fase 1 y vamos a una nueva fase. Sin embargo va a haber un acompañamiento. Esto nos lo dijo tanto el comandante Arce como por parte del Fondo Monetario, el señor Shemek, que efectivamente van a dar un acompañamiento importante en Nicaragua. Y eso nos genera tranquilidad. Creo que van a haber seguimientos trimestrales y eso de igual manera al momento de que exista algún tipo de variación donde Nicaragua se salga de determinados parámetros del fondo, pues van a haber banderas que se levanten y que ayuden a corregir. Inclusive podríamos llegar a caer en un nuevo programa con el fondo. Y esto no necesariamente sería algún problema mayor. Pueden haber condiciones en el mercado internacional, cambios drásticos de precios, que nos hagan ciertos movimientos importantes en nuestra economía y que esto nos haga caer dentro de un programa. En este momento hay mucha incertidumbre en relación a lo que puede ocurrir en Estados Unidos. Si no se llega a este acuerdo entre los republicanos y el presidente Obama, había una fecha a tope para el 17 de octubre, ahora podría existir una prórroga. Pero bueno, hay mucha inquietud y el Fondo Monetario lo ha dicho. Yo creo que todos estos elementos pueden mover esa balanza. Y lo importante es que somos parte del fondo, lo importante es que va a existir ese acompañamiento. Esto mencionaba el presidente Guevara, el Banco Central, que ellos tienen un asesor de confianza, fueron sus palabras. Y lo veo como algo interesante. Y ojalá que exista realmente ese acompañamiento y ojalá que no tengamos que caer en medidas de regresar, digamos, a un programa, sino que sea un acompañamiento de mejoría. Nos mencionó de manera positiva el fondo que Nicaragua había sobrepasado las metas que ellos mismos habían puesto. Y que dentro del grupo de países que obviamente nos encontramos, Nicaragua había sobrepasado a muchos de los países que estaban referidos, digamos, a programas del fondo. Yo recuerdo hace un año, casualmente, en uno de los eventos que promueve AMCHAN, la comparecencia del asesor Bayardo Arce. Y él dijo que el fondo debía auditar en Nicaragua cuatro reformas. La reforma energética, la reforma tributaria, la reforma a la transparencia, que no sé exactamente qué es lo que significa, y la reforma a la seguridad social, que está pendiente. Bueno, ahora Arce compareció recientemente en AMCHAN, hablando un poco más en esta perspectiva de la graduación de Nicaragua con el fondo. Pero, por ejemplo, en el caso de la reforma a la seguridad social, ¿cómo ven ustedes ese proceso? Hay inquietud en algunos sectores de que si este será una relación o un diálogo, digamos, bilateral entre el gobierno y el sector privado y el sector laboral, al margen de otros sectores de la sociedad. Hay quienes dicen que este es un tema nacional que debería tener como eje la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, que es el Foro Político Nacional Básico por Excelencia, para discutir este tipo de cosas. Yo creo que vamos avanzando. En la reunión que tuvimos con el fondo, el tema de seguridad social definitivamente salió con una arista que tenemos que darle solución y solución de atención inmediata. El COSEP ha llevado este tema muy bien y creo que se va avanzando con la oferta que dio el gobierno como propuesta y el análisis que se está haciendo en este periodo que debería estar a finales de este mes ya bastante avanzado. Pero en este aspecto, perdón, Amchan y las empresas que agrupa Amchan, ¿cómo participan en estas deliberaciones a través de las cámaras del COSEP o ustedes como gremio tienen otra manera de intervenir en esto? Amchan de manera directa en este tema no está participando, sin embargo nuestras cámaras que pertenecen de igual manera al COSEP están colaborando mucho en poder determinar estos temas. Y nosotros tenemos bastante retroalimentación de eso. De igual manera tenemos la oportunidad de opinar, pero vemos que el tema se está llevando en orden y vemos que se debe encontrar un consenso adecuado. Y creo de manera clara que debe de ser un consenso de tres partes, donde participe el gobierno, donde participe la empresa privada y participen los trabajadores. Entonces, al final que puedan tener ellos, que van a ser los principales beneficiados de este tema, pero el seguro social, igual que en muchos países, pasa por altas y bajas. Eso no es algo nuevo, no es algo que solo pasa en Nicaragua. Sin embargo, tenemos que resolverlo y cada vez que se vuelva a poner un poco complicado el tema, hay que atenderlo y resolverlo. Y el enfermo se tiene que curar antes de que llegue a gravedad, ¿verdad? El planteamiento que hacen algunos sectores es que, por ejemplo, cuando el año pasado se discutió la reforma tributaria, otro tema desde la mayor trascendencia, básicamente se llevaron a cabo negociaciones bilaterales al margen del Parlamento entre el COSEP, el sector laboral, y el gobierno. La Asamblea Nacional únicamente llegó a endosar una ley prácticamente en un día sin ninguna discusión. Y lo que alguna gente dice, bueno, el tipo de relación que se esté estableciendo entre el sector privado y el gobierno, está anulando el rol que debería tener el Parlamento como eje para realizar consultas, para convocar la participación y el debate de la población de distintos sectores, no solo esos tres, en las políticas públicas. Por ejemplo, en el tema de la seguridad social, hay una gran cantidad de sectores que son asegurados, que son contribuyentes, y que no están ni en un sindicato ni en un gremio empresarial, por ejemplo. ¿Cómo participan? ¿Alguien debería convocarlos? Carlos Fernando, yo lo veo diferente. Yo veo que la empresa privada está tomando su rol y está buscando cómo buscar esas áreas comunes y lograrlas desarrollar. Esto no quiere decir que estamos tomando oposición de nadie, sino que simplemente estamos desarrollando nuestro rol, el rol principalmente económico. De igual manera, los distintos partidos tienen que desarrollar su rol, la iglesia tiene que desarrollar su rol. Nosotros quisiéramos que estos diálogos que hoy se están dando con la empresa privada, pues ojalá se den de igual manera con la iglesia, con los partidos políticos. Y los distintos partidos políticos tienen que buscar ese espacio. Y es importante para nuestra sociedad que tengan esos espacios, tienen que encontrarlos. Nosotros, por haber encontrado espacios y por estar haciendo desarrollo como motor del país, no podemos ser criticados por esos temas. No debemos, porque al final corregimos una parte, tenemos alguna otra parte por corregir, pero no porque alguna de los lados no esté funcionando bien, debemos de complicar a que todos no estemos funcionando bien. O sea, la pregunta que sigue planteada es en relación con si la Asamblea Nacional, por ejemplo, en ley es importante, debería de establecer su función de ser el eje nacional de consulta para cosas como, por ejemplo, la seguridad social, como no lo fue en el caso de la reforma tributaria y como no lo fue, por ejemplo, en el caso de la concesión canalera. Entonces, un poco la percepción que hay es, bueno, es importante que el sector empresarial tenga un diálogo con el gobierno, por supuesto que es importante que se mantenga, que sea fluido, que resuelva problemas económicos, pero que eso no sea a costa de anular las funciones que le corresponden a otras, en este caso, poderes del Estado como la Asamblea. Por supuesto, y la institucionalidad es algo que desde AMCHAM siempre hemos defendido. Y creo que lo que nuestra constitución mandate es lo que debe de regir en el país. Es importante que todo esto sea consensuado, como te decía antes, igual que lo hacemos con la empresa privada y que se ha ido avanzando en este tema, se tiene que avanzar en los otros temas. Es algo que nosotros estamos pidiendo y que de igual manera nos encantaría que en corto plazo se estén dando avances importantes en esos temas y vamos a tener una mejor Nicaragua con esto. Ahora, en la reunión que tuvieron ustedes, la Junta Directiva de AMCHAM, su representante, con el presidente Ortega, el comandante Ortega mencionó la inclusión en el proyecto de ley de cámaras de un artículo en el que el gobierno conceptualiza o propone una conceptualización de lo que sería esa especie de mecanismo permanente institucionalizado de diálogo y busca de consenso a nivel departamental. No sé si también habló a nivel municipal. Leyó un artículo, supongo que eso ya está en la legislación o en el proyecto de legislación de la ley de cámaras, pero Ortega dijo queremos que esto sea constitucional, es decir, queremos hacer una reforma constitucional para incorporar este tipo de mecanismo en la constitución. El sector privado, ¿qué opina de eso? AMCHAM, por ejemplo. Tenemos que entender que no todo sucede en Managua. Tenemos que entender que la empresa privada en todos los municipios, todos los departamentos, se encuentra con problemas. Se cuenta con problemas que si todo está centralizado en Managua, realmente los tiempos y la burocracia que esto toma nos quita competitividad. Bueno, mencionábamos hace un momento al FMI, uno de los principales temas que hablamos con el FMI es la competitividad de Nicaragua y cómo logramos ser más competitivos en nuestras exportaciones, por ejemplo. Cómo logramos ser más competitivos con nuestra infraestructura. Pero una parte clave y fue punto de discusión nuestro es todo el tema de permisología. Existen serios problemas por problemas burocráticos, por centralización de poderes. Lo que queremos como empresa privada es poder agilizar estos temas guardando, por supuesto, siempre la ley. Y esas han sido nuestras propuestas. La ley de cámaras hoy todavía no está definida y no te pudiera decir exactamente cómo va a quedar el artículo. Pero sí es clave que quitemos estas piedras que son al final trabas que nos llevan a nosotros mayores costos, que nos llevan a falta de competitividad y que como empresa privada, pequeño, mediano y el gran empresario puedan producir más económicamente. Podamos atraer inversionistas y decir aquí en Nicaragua se puede comprar una tierra, se puede cimentar un edificio, se puede crear un hotel, se puede venir a plantar extensiones importantes de tierra y aquí están las reglas claras. Y de esta manera van a poder avanzar todo mucho más rápido, van a poder avanzar todo mucho más ágil y vamos a ser un país más atractivo. Pero en el diálogo que tienen ustedes con el gobierno, en ese canal abierto, en esa línea fluida, se ha hablado del tema de reformas constitucionales. Bueno, Ortega lo mencionó a partir de decir vamos a institucionalizar esta relación. Y por otro lado hay una interpretación de que en la concesión canalera el propio gobierno se está obligando a hacer una reforma constitucional para adaptar la constitución a esa ley. ¿Ese punto ha sido discutido? ¿Han tenido algún intercambio sobre eso? Bueno, por parte de Amcham no, directamente no hemos tenido ningún intercambio en ese tema. Habría que ver qué pasa en los próximos meses, porque si se va a hacer una reforma constitucional, pues tendría que ir a una primera legislatura antes del 15 de diciembre. Yo creo que así debe ser. Gracias Diego Vargas, presidente de Amcham. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con nuestro colega Juan Carlos Ampie, aquí en esta noche en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces. Gracias. Gracias.